hey como esta? amigos aqui esta aburrido bien miedito vamos a hacer un video no esta aburrido bien aburrido que esta aburrido aburrido jejeje no no esta gracias gracias por apoyarme si quieren apoyar en la llamada van a poner mis favoritos comentarios suscríbanse a mi canal aqui en la esquina aqui en la esquina aqui en la esquina aqui en la esquina o aca 1 o 2 ok y twitter todas las redes sociales support no 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 digo 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 todas las redes sociales ok este es mi nombre bye